mira lo he puesto aquí en el modo ente norma para que veamos este colorcito que hay por aquí entonces por aquí ahora lo pongo aquí que se va a ver más claro mira veis esto de aquí está de aquí esto 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 son males no esto esto también es agua esto que hielo agua 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 cuando alguien os diga que hay sequía que no hay agua que el agua desaparece como dicen los expertos cuando alguien os diga no no hay agua hay mucha sequía hay escasez de agua porque no hay agua no hay apenas agua no sé para consumir claro que no sé qué no sé cuánto está que yo lo otro puede decirle mira el agua que hay mira en un mapa el agua que hay por todas partes agua sala claro una desalinizadora para por ejemplo una población costaría unos cuánto era 50.000 euros creo que era unos 50.000 euros me parece a mí para abastecer a por ejemplo a a málaga o bueno en málaga va el agua de desalinizadora por lo que he entendido no bueno o sea 50.000 euros hacer una desalinizadora para quitarle para ser consumible el agua porque esto será profundidad no no poca profundidad no sé por qué está esto tan profundo ahí bueno total que eso que cuando digan que no hay agua que no hay agua que no que no hay agua y le podéis explicar ustedes como como creéis como creéis vosotros que que salen las nubes evaporándose el agua no eso es lo que dicen los expertos que no sé qué no sé cuánto se evapora esto aquello lo otro vale pues imaginaros que empezaba a explorarse agua de aquí a veces saldrían 9 según su teoría la teoría de ello pero el hecho es que todo esto es azulito todo esto es azulito o sea que todo esto son agua y esto blanco es agua y estos agua estos agua o sea cuando digan que no hay agua decirle por qué no veis el mapa